Me llamo Rosmarie Orellana y mi padre es el que está en el programa y yo vengo con él vez en cuando a recogerlo o cuando él no está. Y él lo usa pues trae el cereal, avena, cosas que es necesario más para la gente de la tercera edad para usar para sus comidas más el desayuno. Y es una ayuda que puede beneficiar a cualquier persona de la tercera edad. Sí, mi padre vive conmigo, vivimos en una casa grande. Soy yo, mi esposo, mi hijo mayor y también mi madre. Allí todos nosotros estamos allí para mis papás que ya están mayores de edad. Mi padre tiene 94 años y mi madre en sus 80. La comida es algo esencial para nuestro crecimiento, por supuesto, para nuestro bienestar. Y sin comida pues no podemos vivir, igual como el agua. Es muy importante para nuestra salud.